¿Cómo que te han dado? ¿Qué dices, tío? Sube, sube rápido, corre. Estoy aquí, estoy aquí. Por aquí, Kano. Por aquí abajo. Vale, aquí hay una planta. Y a mí, ¿por qué no me salen las plantas? A ver. Pues no lo salen. A mí me lo expliques. Vale, aquí, Kano, no explote ningún barril. Al menos que tengo un montón de bombas. Ya, 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 ya. Tú prepárate con todo. Ponte las mejores armas. Vale, a ver. Le pongo... Voy a probar esto. Lo que pasa es que parece que no tiene... Sí, es que no tiene munición máxima, ¿eh? Vale, vale. Mira, Kano, salen por aquí. Creo que no tengo munición. Munición ilimitada de esto creo que no tengo, ¿eh? Víctor. No tengo, no tengo. Me cago en la puta. Aparte de la ira. Pero si es que soy un desgraciado, tío. No te llaves, desgraciado. No puede ser. Víctor, aparta, aparta, que me voy a tirar una bomba, aparta. No me lo creo. No, 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 no lo tiré ahora. Corre, corre, corre. Sal de ahí. Corre, sal, sal. Aquí el equipo ARPA. Divino. Haremos lo que podamos hasta que lleguéis. Es que no tengo... No me lo creo, tío. No tengo bazooka, o sea... Lanzagranada infinito no tengo, tío. A ver, que adona. No puede ser. Sálvame. Si puede, si puede, si no puede. Voy, 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 voy. Pero estoy muerto ya, eh. Buah, tío, tengo que utilizar a esto, tío. Joder, un golpe estoy muerto. No, 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 venga. Mierda. Pero, Víctor, tío. No, pero... No me lo creo, joder. ¿Quién va a dar? A ver, ¿quién va a dar? Te tiro una granada, ¿quién va a dar? Ya estamos muertos, tío. Tenemos que intentar... Hacen lo que podamos, eh. Los barril, escano, los barril. Me disparo al barril. Vale. Hay otra allí. Vale, venga, vamos. ¿Tiene una por la otra tuya? Vamos. A ver, te salva. ¿Cuántos carrones de estos vamos a tener que matar? Con la escopeta, la escopeta es buena, eh. Venga, vamos. Listo. Hay una por detrás tuya, hay una por detrás tuya. No sé, no le he dado. Ayúdame, ayúdame. Vale, venga, vamos. Listo, vamos los de aquí ya, ¿no? Está en rojo vivo. Te van a matar, te van a matar, eh. Tomo hierba, 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 hierba. Vale, ya, ya. Te tiro los refuerzos, tío. Te tiro los refuerzos. Están matados, tío. Pero, anda. Apuñalada, tío, apuñalada. Ándale. Es que siempre nos tiene que pasar algo de esto, tío, de verdad. Es que... La partida siento. Maldita sea. Vale, Carlos, tú mando a ver un montón de enemigos juntos, pero, Barri. Aparte está ahí, aparte está ahí. Tenemos que empezar de nuevo, ¿vale? De nada. Lo que hagan falta, ¿viste? Costas de matarlo a todos. Pero, muérete, hombre. Venga, gracias. Equipo Alfa, aquí, bravo. Avanzado contra un bravo. No, hombre, ¿dónde vas? Aquí el equipo Alfa, recibido. Haremos lo que podamos hasta que lleguéis. Tenemos que meternos ahí, yo qué sé, tío. Hostia, tú, baja uno. Vale. Venga, vamos. ¿Pero ahora? No, todavía no. He cogido una planta. ¿Viste? Hay una planta aquí. Hay una planta aquí. Cójela. Aquí, aquí, aquí. No, no, que esta es solamente la ves tuya, ¿no? Ah, vale, vale. ¿Cuántos quedan? Si es que no paran de salir. No, hombre, ya. Hostia, me peta, me peta. Ah, lo de arriba, lo de arriba, lo de arriba. Hay que disparar a lo de arriba, tío. Voy a probar, voy a probar a ver si puedo darle con el franco. Hostia, recargando, recargando. Canu, aparta, de la nada. Ah, venga, es más fácil, venga. Que venga los refuerzos ya, por favor, tío. Que me dan algo, tío. Me va a dar algo. Espérate, lo voy a rajar con el cuchillo, hombre. ¿Dónde está? Me cago en la puta. Lo pienso rajar a cuchillo. No, pero tú sigas conmigo. Ya, ¿no? Vale, vale, bien, 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 bien. Uy, no tengo una herida para recuperarme. Venga. Toma, se lo clavo. Pues listo. Estábamos que irnos, ¿no? Que tú no jugas, qué malo. Yo voy a cuchillo, Vista. Venga, venga. Hemos eliminado todas las MOUs. Equipo Alpha. Venga, venga, ya podemos abrir las puertas. Tenemos que echar por aquí debajo, ¿no? Vale, vale, venga, vamos. ¿Vista? Abre la puerta. Vale. Por fin, por fin. ¿La hemos acabado ya esto o qué? Todavía no lo sé. A lo mejor no, ¿eh? Hay que esperar a ver. Vamos a ver. Cuanto más tenga, pues más guapo, tío. Claro. Pero si no nos hubieran matado en la azotea, hubiéramos durado o menos todavía. Yo sabía que ir en la azotea nos jodía. ¿Cómo podrá tardar tanto en cargar esto, tío? Vaya tierra. Es que es así. Es que es Resident Evil. Así son todos los Resident Evil. Mira. Pero mira, tarda bastante, tío. Hostia, mira, ahí hay cosas azules, ¿eh? En el bote de whisky. Esos son los nuevos emblemas. Hostia, se ha quedado pillado. Errores de comunicación. El juego continuará en el modo para un jugador. Hostia, Víctor, estás caído. No puede ser. Estás caído, chaval. Bueno, pues ya sigo yo. Yo tengo que seguir yo. Ya tengo que seguir yo, tío. Madre mía, me van a matar. Bueno, pero me lo tengo que pasar yo solo, chicos. Porque Víctor se ha caído. Es lo que hay. No se puede hacer más. Vamos, muérete ya, hombre. Venga. Tengo que pasarme el primer capítulo yo solo. Porque si le diría a cortar ahora, si le diría a cortar, entonces no tiene ninguna gracia. Duraría poco el vídeo. Bueno, vamos a ver. Hay que echar por aquí, ¿no? No tengo ni idea. Estoy ahora mismo completamente solo. No sé qué tengo que hacer. A ver, por aquí. Por aquí ahora. Por aquí abajo. Perfecto. Vaya mierda se ha caído el Víctor. Mala noticia. Joder, ahora tengo que pasar esta... Esta la tengo que pasar yo solo. ¿Eh? Venga, venga. Se queda, por lo menos se queda Pirra aquí, Pirra aquí ayudándome. Vale, perfecto. Venga, vamos. A ver si puedo... A ver si hay aquí vida. A ver si consigo vida. Nada. Vale, a ver. Vamos a echar por aquí ahora. A ver si es por aquí. Uf, qué feos que son, de verdad. Parecen arañas. Vale, venga. Qué guapa que está el arma que lleva Cris. Me encanta. Alfa, aquí central. Los rehenes están justo frente a ustedes. Aquí Alfa, recibido. Vamos a entrar. Tengo que salvar a los rehenes. Bueno. Voy a intentar salvar a los rehenes. Hostia. Tengo que intentar matar al bicho que lleva a la tía esa. La ha secuestrado el cabrón. Vale, voy para allá. Hostia, qué hijo de puta. Me está troleando. Vale. El primero está salvado. El primer rehen. Vale. Tendrá al aquí Alfa. Rehen de la planta séptima a salvo. ¿Dónde está el otro rehen? Vamos a ver si encuentro el otro rehen rápido. Miren, ya está. Ah, vale. Es por aquí. Es por aquí. Es por aquí. Chicos. Vale. Me va a muer este ya, hombre. Ahora, Víctor, me estás invitando. Víctor, tengo que acabar, ¿eh? Tengo que acabar. Lo siento, pero tengo que acabar el vídeo. Ah. Ahora, en el segundo episodio ya te invito. En el segundo ya te puedo invitar. A ver, es por aquí ahora. Vale, perfecto. Madre mía, qué feo, de verdad. Tengo que salvarla, como sea. Hijo de perra. No, no, que me mata. Me queda muy poca vida. Vale, bien. Vamos, pigra, ayúdame, coño. Ahora que se me ha ido mi amigo Víctor, tienes que ayudarme tú. Vamos. Vale, el rehen salvado. Centrada la tierra, rehen de la planta 8, a salvo. Recibido. Hay otro rehen en la primera planta. No va a parar de invitarme, se me va a quedar pillado, ¿eh? Si sigue invitándome, se me queda pillado. Tengo que hacerlo rápido como sea. Vale, tengo que echar por aquí abajo ahora. Es por abajo, vale, 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 vale. Uf, madre mía, que me caigo para abajo. Vale, un ascensor. Monta, monta, rápido, pig. Corre. Espero que se acabe aquí, por favor. Por favor, lo pido que se acabe aquí. Entra al aquí Delta 1. Todos los rehenes de la planta 15 están a salvo. Abandonamos el edificio. Vale, vale. Solo quedamos nosotros. Se ha parado. ¿Y ahora qué? Uf, no estoy, si no sé ni dónde estoy. A ver lo que hay aquí arriba. Ayúdame, puedo subir por el techo. Ahora hay que subir ahí. Estoy en ello. ¿Cómo salgo yo ahora? ¿No puedo salir? Recibido. Ah, vale, me tiene que ayudar, pig. No, no puede ser. Pazoca. Esco de perra, tío. Capitán, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Por los pelos, estoy bien por los pelos. A ver lo que hay aquí. Vale, un bote de spray, bien. Vida, ahí tengo vida. No puede ser, que me ha explotado. No me lo puedo creer. Tengo que liberarme yo solo, a ver si puedo. Me van a matar, me van a matar. Chicos. Ay, si me salvo de esta, soy un dios. Vamos. Bien, bien, me salvo, me salvo, vale. Ah, qué rabia. Qué rabia. Bueno, vamos, no pasa nada. Ah, vale, que era arriba, me estaba disparando. Era ese el que me estaba disparando. Cago en la puta. De oro. Vale, hay que abrir esta puerta. ¡Vivelos en ellos! ¡Uh, ligeras! Madre mía, llevan ligeras los zombies. Increíble. Claro que faltaba ya. Vale, vamos. A ver si puedo pasármelo ya. Sígueme. Mira lo loco voy, ¿eh? No debería de ir así, pero bueno. No, mierda. No te mueres, mueres, mueres. Vale. La cabeza, la cabeza. Cuidado, pide, detrás, detrás. Pero cuántos hay, si esto es una burrada. ¿Cuántos hay aquí? Recarga, 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 recarga. Vale. Vamos, recarga, recarga, Cris, corre. ¡Hijo de puta! No es más que lo he esquivado. Que me están invitando mis compañeros y así, pues no puedo. No puedo con las prisas. Es una cosa mía, es una mierda, pero bueno. A ver. A ver si podemos hacer algo. Perfecto. A ver si puedo abrir esta puerta que hay aquí. Vale, es por aquí abajo. ¿Por dónde mierda es? ¿No será por aquí? Vale, sí, tiene que ser por aquí. Aquí, de esta dos. Estoy fuera. Aquí, central, recibido. Al pasillo en el edificio. El bombardeo se iniciará en cuanto lo vuelvo a... A ver si es por aquí abajo. Vamos a ver. No, no se puede echar por aquí abajo. Aquí me indica que es por aquí. Vamos, Peer, corre, coño. Represa. Sí. Represa. No hace falta repetirlo. Voy a entrar. ¿Preparado? No. Ay, mierda. Esto es una locura, eh. No puede ser. No puede ser. Se me va a muerder. Vale, bien. Hostia, recargando. Hostia, recargando. La rey, la rey. No, 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 que se la carga. Recarga, pero es que no recarga. Mira, es que soy un por desgraciado, de verdad. Es que no recarga y ha matado al rey. Va pillado recargando. Es lo que hay. En fin, tengo que empezar una vez más. Voy a entrar. ¿Preparado? Venga, hombre. Joder, puta. Venga, de graciaos. Ahora, ahora, si tengo un policía, meca. Ahora se le voy a disparar. Ahora, venga, la salvé. Perfecto. Leen de la primera planta a salvo. Recibido, Alfa. Abandonen la zona. Vale, ya está. A ver. Por aquí, mía. Bueno, por fin me lo paso en el capítulo 1. Y bueno, ya lo haré el segundo con Víctor. Y bueno, hasta la próxima, chicos. Me parece que sí. Estamos atrapados. ¿Qué demonios vamos a hacer? Ah, no, no, no. No lo he acabado. Voy a seguir. Tengo que seguir. Podéis salir por la planta 3. Hay un balcón en la fachada oeste del edificio. Vale, perfecto. Hay que salir pitando ya. Es por aquí, ¿no? Vale. Equipo Alfa, abandonen la zona. Pero que querés que hago. Ya está todo preparado para volar el edificio. Aviones en camino. No nos conviene andar por aquí con esos viajes. Vale, perfecto. Vale, que ya está. Bueno, tengo que salir de aquí como sea. No parece importarles que sigamos. Estoy sufriendo, estoy sufriendo aquí. Estoy chorreando de sudor. Este edificio no va a durar mucho. Vamos, Tim, corre, corre. ¡Deprisa! Hay que salir pitando de aquí, pero ya, hostia. ¿Por dónde, por dónde, por dónde? ¡Es rodeado! Es por aquí, es por aquí, ¿vale? Perfecto. Vale, venga. Vamos, ya está. Bueno, acabamos el primer capítulo. Ahí está. Por fin lo he conseguido. Estoy sudando, chicos. Madre mía. Bueno, nos vemos en el segundo capítulo. Y jugaré con Víctor en el segundo. Y bueno, se cayó. Al final se cayó Víctor. Bueno, hasta la próxima. Víctor en el segundo capítulo.